Buenos días, bienvenidos a esta su cámara viajera, este día vamos a mostrarles un video sobre lo que es Ocotepeque estoy en esta toma porque ando en una de mis mejores actividades caminando, iré haciendo pausas para que el video no se sienta muy largo este es el polideportivo de Ocotepeque posteriormente en unos segundos les hago una toma de otro lugar, permítanme ok, aquí estamos haciendo la toma de lo que es la Escuela Guía Técnica número 5 ha cambiado bastante desde que algunos de nosotros estuviéramos acá pero su educación sigue siendo excelente, buenos maestros y pues detrás de esas aulas hay varios recuerdos, un montón de recuerdos de un montón de nosotros van a sentir que voy haciendo cortes porque no quiero que el video se haga muy largo y como voy caminando entonces no quiero que se vaya grabando todo porque se me haría un video demasiado pesado para poder subirlo así que les iré mostrando partes y espero que les guste acá estamos en una de las principales partes del parque donde puedan ver ustedes un montón de afluencia de gente y en la parte del fondo se encuentra la Iglesia Católica que ahorita está ahí, hay misa hay bastante concurrencia también, bastante afluencia de gente se irán viendo como les digo ciertos cortes para que ustedes puedan apreciar la belleza de Ocotepeque y los que han vivido aquí están fuera pues quieren recordar algunos buenos momentos y los que pues no conocen de que se vayan ambientando y vayan viendo como es entonces voy a caminar nuevamente para mostrarles la siguiente vista panorámica esta es otra de las principales calles de Ocotepeque bueno ustedes sienten corto el cambio de imagen pero realmente para mí es un poco largo porque pues ustedes andan caminando, este es uno de los hoteles que tenemos acá se les puede brindar un buen servicio si ustedes quieren venir a disfrutar de estos bellos paisajes y de esta época de relax y confort en un lugar alejado del ajetreo, de lugares urbanos entonces bueno voy a hacer otro corte por acá para seguirles mostrando a ver cuánto me tardo en lograr llegar a los siguientes lugares porque trataré de hacer un recorrido completo de lo que es Ocotepeque aquí estamos en un lugar conocido como el, bueno este le llaman el parque viejo porque fue el, el, uno de los primeros parques que se hizo anterior, eh, anteriormente aquí donde está el palacio judicial de Ocotepeque existía el, el centro penal pero como estaba demasiado dentro del casco urbano entonces lo, lo trasladaron fuera y construyeron el palacio municipal les voy a dar una, una vista más o menos de cómo se ve el palacio bueno nuevamente hago una pausa y voy a tratar de movilizarme nuevamente para otro lugar Espero les vaya gustando el video y les esté interesando quedarse a verlo Porque Cotepeque es un lugar muy bonito Ya retorno nuevamente con el lugar que vamos a seguir en la lista Otro de los flamantes hoteles de Cotepeque El Hotel Maya Chortí Un hotel con elegancia, bastante amplio, bonito Con todas las comodidades que usted necesita para poder albergarse los días que esté aquí Realmente ando cansado el estar caminando Por la falta de costumbre se va haciendo un poco Un poco complicado hacerlo Entonces uno de los hoteles bonitos, igual que el que les mostré anteriormente Por si tienen la opción, ahí ustedes escogen El lugar donde les gustaría pasar un tiempo Un tiempo de relax Como pueden ver allá tiene la bandera de Honduras y Saba Bueno, voy a trasladarme nuevamente al otro lugar Para posteriormente seguirles explicando algo de lo que es O Cotepeque Bueno señores, aquí hice un corte un poco largo Debido a que pues me hacía traer mi vehículo Porque realmente estar caminando pues como que no es muy recomendable Como pueden ver aquí les estoy mostrando Panadería y repostería Anabel Ahí ustedes tienen la opción de probar ricos postres, cafés Y todo lo que su paladar pues pueda disfrutar Entonces aquí ya voy un poco más rápido Porque voy en vehículo Porque ya estaba cansado realmente Entonces de caminar Aquí tenemos también variedades Danielas La moda en tus pies Ahí es para si ustedes quieren comprar calzado Tenemos Banco de Occidente Tenemos más adelante un lugar que se llama La Casona Que bueno, los fines de semana no lo abren Lo que ustedes ven al fondo Es un proyecto que la alcaldía realizó Para poder ubicar a las personas que venden Por ejemplo frutas y todo ese tipo de situaciones Entonces, bueno, aquí ya voy moviéndome un poco más rápido Voy a ir pausando siempre el video para que no se haga muy largo Espero les esté interesando Y pues la gente que no está acá Que está fuera, nuestros compatriotas Recuerden que el bello terruño De donde dejaron su ombligo Voy moviéndome nuevamente Bueno, acá voy ya en las calles principales Lo que es Esta calle conduce A lo que es El vecino país de Guatemala O en su caso Si ustedes quieren Viajar hacia San Pedro Como ven el semáforo está en rojo Entonces estoy esperando que pase Y pues que cambie de color Para poder seguir transitando Y así ven ustedes La afluencia de vehículos Que los fines de semana pues se da Porque toda la gente Sale así como a distraerse Entonces Es un lugar bien concurrido Bien tranquilo Donde ustedes pueden Venir a distraerse Y pasar ratos Ratos a menos La gente es agradable Hay lugares bonitos Que visitar Y Lo que tengo aquí O sea Para donde voy Para el lugar donde voy ahorita Es la carretera Es la carretera que conduce A El vecino país de Guatemala Y Si cruzamos a mano derecha Va hacia San Pedro Y lo que es el interior De nuestro De nuestro bello país Ahí como ven ustedes El rótulo dice Feliz viaje Les desea municipalidad De Ocoteque Bienvenidos a Sinoapa Aquí entramos a Sinoapa Si no a Pocoteque Bueno ok Aquí está el desvío Si agarran a mano izquierda Entonces Ese va para Guatemala Si agarran a mano derecha Va para el interior del país Entonces Vamos a agarrar aquí Para A mano derecha Para que Ustedes vean Más o menos Porque no No vamos a No vamos a salir Del Del casco urbano Verdad Sería bueno Darles una vista De lo que es El área natural Pero eso va a ser Posteriormente En otro video Para que ustedes Puedan Puedan apreciar Entonces Aquí estamos En la primera gasolinera Que tenemos En la entrada De De Ocoteque Que sería La gasolinera Texaco Un servicio De buena calidad Con personal De servicio Excelente Y responsable Entonces Cuando tengan La oportunidad De visitarla Un estar mar completo En la parte De frente Tenemos Hot food Que es Desayunos Almuerzos Y cena Con su Propietario Juan Carlos Él es una persona Muy Atenta Muy capaz Y venden Una comida Así que No Y aquí Tenemos El triángulo Que Va para Lo que es Guatemala Entonces aquí Ustedes Del carro Que viene Allá al fondo El pick up Ustedes Solamente Lo Agarran Ese desvío Y va para Guatemala Y lo que es Línea recta Aquí Pues ya es Para el interior Del país A Pedro Teucigalpa Santa Rosa Santa Rosa Copán Sería el primer lugar Que llegaríamos Antes de eso Esta lucerna En Centi La labor Etcétera Etcétera Y bueno Voy a Voy a seguirme Movilizando Y voy a detener Un poco Aquí la cámara Aquí tenemos El interior De lo que es Sinuapa Al fondo Ustedes pueden ver La iglesia Enfrente Tenemos El centro Educacional Centro de educación Perdón Dentro de educación Básica Elisa CH De Cardona Aquí les voy a dar Una vista De lo que es El parque El parque De Sinuapa Entonces Como ustedes Pueden ver Es un lugar Bonito Relajante Donde ustedes Pueden Pasar Momentos Tranquilos De relax Entonces Divirtiéndose Cambiándola El panorama De la vida De una vida Si llevan Una vida Estresada O muy ajetreada Por cuestiones De trabajo Por cuestiones De viaje Entonces Les recomienda Que vengan Vengan acá Bueno Vuelvo a hacer Otra pausa Para dirigirme Al siguiente punto Acá les voy a mostrar Una parte De lo que es El interior De Sinuapa Como ustedes Pueden ver Tienen Unas calles Bien arregladas Con adoquín Son bastante amplias Para poder transitar Un lugar Bastante Bonito 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 Entonces Para que ustedes Se vayan haciendo Una idea De más o menos Si en algún momento Piensan O tienen la idea De venir a visitar O Cotepeque Cómo es Cómo es Sí Pues El lugar Para que Tengan una impresión Más o menos De cómo De qué es lo que van a encontrar Cuando Cuando vengan acá Pues aquí Más o menos Están viendo Ya voy a salir De lo que es Sinuapa Para entrar nuevamente A la carretera Internacional Aquí hago Otra pausa Ahí vuelvo Aquí estamos nuevamente Este es el El hotel Casa Grande Aquí tenemos La venta De motocicletas Maceza Que como ustedes Saben Ahora el domingo Está cerrado Porque no trabaja Al costado Tenemos el gran hotel Irma Por si ustedes Quieren Albergarse Y aquí tenemos Lo que es el triángulo Lo que les contaba O sea La división Para el viaje De lo que es Entrar al territorio Internacional Nacional Perdón O viajar a nuestra Hermana República De Guatemala Aquí está La cooperativa Mixta Es una de las Supursales Aquí pues nuevamente Vamos retornando A lo que es El centro De ocotepeque Ahí viene Este es En el rótulo Que aquí tenemos Permitan La casa del mueble Un comercial Donde ustedes Pueden ir a comprar Lo que ustedes Busquen Sinuapa Miren Sinuapa Les desea un feliz viaje Porque estamos de salida Pero Venimos de entrada Nuevamente A ocotepeque Y como Nos dio La despedida Nos da la bienvenida Ok Estamos llegando Nuevamente Vamos a ver Si nos podemos Estacionar Por acá Para mostrarles Darles una toma Del mercado Solo voy a pararme Porque no me encuentro De una estacionarme No quiero que la policía Me va a decir Que aquí está el mercado Aquí es un poco Un poco complicado Detenerse Porque Hay mucha ofrencia De vehículos Entonces Bueno Voy a Voy a hacer Un stop Nuevamente Voy a hacer Un stop Nuevamente En el video Y pueden ir viendo Algunos lugares Muchos de acá O alvo a pararme En el semáforo Tras que cambie De color Y aquí hago La pausa Y reanudo Nuevamente La grabación Acá voy ingresando A parte Del centro De ocotepeque Y Ustedes Están estacionados Los buses Ustedes pueden ver Muchos de gente También Acá Está bastante concurrido Aquí hay Unas tiendas De ropa americana Plástico Cuidado con la moto taxi Saludo Ahí para Para el amigo Del mototaxi 24 No sé quién es Aquí va saliendo En la cámara Al fondo Está la barrotería El éxito Aquí tenemos Caja del plástico Y más La farmacia Vamos a ver Hay una señora Vendiendo Que es la que está Cagando el tráfico Vamos nuevamente En marcha Vamos nuevamente En marcha Y A ver Aquí hay El viento Super duro Aquí estaba Como les estaba Me diciendo La barrotería El éxito Aquí tenemos Estudio Fotográfico Fotocopy Intercentro Está cerrado Venta de teléfono Al fondo Algunos reconocerán Este panorama Porque Pues Es uno de los Centros educativos De educación media En Jotepeque No sé realmente Que ahora Bueno Anteriormente Estaba magisterio Pero ahora lo quitaron Y como ando un poco Desactualizado Con las carreras Que están dando En los centros educativos Ahora pues Ya no No sé exactamente Entonces Si alguien aporta Algo En los comentarios De este video Pues Sería bueno Para que la gente Vaya Vaya dándose una idea De si pueden enviar A sus hijos En un lugar Que es duro Como Jotepeque A que se tengan Una educación Y una formación Buena Escuela normal superior Profesor Miguel Ángel Chinchilla Solís En Jotepeque De la entrada Super grande El lugar Ok Aquí Pues ahora No se mira Mucha gente Porque Porque es fin de semana Pero los días de semana Que van Me quema Porque voy a hacer Otro corte aquí Y volvamos Bueno Aquí vamos nuevamente En camino Creo que algunos De nosotros Que tenemos tiempo De estar fuera De Ocotepeque Pues ya hemos olvidado De esta calle Que hemos transitado Mucho tiempo Los que estuvimos En el Instituto Oficial Juventud Hondureño Entonces Antes Antes Allá por 1997 Uy Dios Que exagerado De tiempo Se escucha Pues yo transitaba Por aquí Eran Ok miren Miren que bonito Panorama Excelente panorama Entonces Yo transitaba Por acá Pero eran Unas calles Uy Tiene que Nada que ver Con las de ahora Antes yo se Que se van a acordar Algunos de mis compañeros Que Era pura Agua Lodo Y piedra Si lograba Durarle los zapatos A uno Un año Completo Era bastante Mucho Era tres meses Esta es la única calle Que no han arreglado Todavía Pero Les digo Que está bastante buena Como anteriormente Se veía Por aquí Porque Uy Yuy Allá por 1997 Bueno Lo del graffiti Como que no se le da Esto Así no Que se lo Están viendo Unas paredes Manchadas Ahí Que miren Un panorama Completo El instituto Si se hace Como el Ponte Acá Tomámosle Voy a pedir permiso Ya La señora Porque me da un poco De pena Entrar Porque va a decir Que que ando Haciendo A mucha gente Le gusta Que ando Haciendo Grabaciones Ok Hago Una pausa Nuevamente Y vuelvo Bueno Acá Reanudo Nuevamente Mi grabación Ya mostrando Ya los últimos lugares Porque el video Se me ha hecho Muy largo Y pues no puedo Cubrir todo Aquí está la policía Vamos en otra De las calles Principales Esta nos Conduce Hacia el Parque Central Y miren Un lugar Un ambiente Bonito Aquí está Maktub Y Issa Salón Disculpen ahí El enfoque Que a veces Pongo La canción De la cámara Sobre los parales Del vehículo Pero Es un poco complicado Ir manejando Ir hablando Manejando Y grabando Pero O sea Todo para que puedan Dar un tour Y ver Que aquí está La central De la cooperativa De la Mixta Ahí tenemos Banco Azteca Por si quiere hacer Sus ahorros Guardar tu dinero Vamos a Un poquito más adelante Para enfocar Otro de los lugares Aquí tenemos Importaciones Ocotepeque Juega la loto Me voy a parar Aquí tenemos El hotel Internacional Otro hotel Otro hotel De lujo Donde usted puede venir A Albergarse un par de noches Y usted y su pareja Y si viene Y si viene solo Pues Entonces Se le va a tocar Disfrutar A usted sola A usted solo O a usted sola Del confort De las habitaciones Y de las atenciones Que pueda recibir Ahí Aquí tenemos Un saludo Ahí del osito Ajá Ahí disculpen Ahí es solamente Para que Que cambie el ambiente Este es Banco Banal Este es del gobierno Todavía Me parece Se lo ve ando Muy perdido Atrás tenemos En el mundo Se ve El cartel De bucacería Salón Tenemos la gobernación En fin Un montón De lugares Entonces Bueno yo creo Que hasta aquí Hasta aquí Voy a concluir El video Del tour En Ocotefec Entonces Para hacerle Para que todos Recuerden El lugar De donde Donde nacieron Los que son De aquí Y los que no son De aquí Pues puedan tener Una impresión De si les toca Venir El lugar A donde vieron Entonces Cuídense mucho Espero les guste Este video Si les gusta Compártanlo Que Dios Le bendiga Y hasta luego Que Dios Que Dios ¡Gracias!